Cherlyn sorprendió al mundo del espectáculo cuando anunció su decisión de ser madre soltera y hace unos días su hijo nació en medio de la situación actual. Ahora la actriz deslumbró a todos al presumir su silueta a la cámara a una semana de dar a luz y demostrar que está en buena forma. Cherlyn se sometió a un tratamiento médico para convertirse en madre de Andre, pero eso la puso en el medio de la controversia. La actriz dividió opiniones y mientras algunos decidieron aplaudir su decisión, otros lanzaron múltiples cuestionamientos. Uno de los más duros fue Daniel Bisoño. Cherlyn utilizó las cámaras de hoy para dar la cara y aseguró que tomó la decisión de ser madre soltera desde la responsabilidad y el amor, pues se cansó de esperar al príncipe azul que no ha llegado para ella. Ahora la actriz vive feliz su etapa como madre de un recién nacido al que dará todo su amor. Cherlyn compartió en las redes sociales un video en el que mostró su figura tan solo unos días después de dar a luz. La actriz también se tomó una fotografía frente al espejo y dijo que su silueta ahí va, pues está trabajando para recuperar lo mejor de sus curvas. Cherlyn no tuvo temor de la cámara y posó de frente y de perfil para que sus seguidores pudieran apreciar el cambio en su figura tras dar a luz. La actriz dio a conocer el nacimiento de su bebé el pasado 31 de mayo con un emotivo mensaje en las redes sociales. Deja tu opinión sobre este tema en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias.